Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo mujer y la comida. Es que no me ha dado tiempo. Es que no me ha dado tiempo, pero es que yo vengo de trabajar y tenés que tenerme la comida lista, que no para nada servir. Solo sí, pero sí, pero sí. Ah, para nada, tenés que tenerme la comida lista cuando yo la quiero, cuando yo vengo para la casa. Tú vas a venir para acá. Mira, ve, así tenés que tratar a la mujer, ve, así, porque eso quieren, eso quieren, ve, para que aprendan, para que le tengan las cosas a uno cuando uno dice. Eso tenés que hacer vos, mirá, cuando tengas mi edad. Oíste, ahora te me vas para la escuela, bueno, para nada, que para nada tampoco estás aquí. Para nada sos bueno.